¡Hola! Bienvenidos a mi vlog. Oigan, voy a hacer otro Un Día en la Vida de E, porque me lo han estado pidiendo, pero esta vez le daremos un pequeño giro. Mis hermanas me desafiaron a hacer todo este vlog cantando. Sí, cantando, para celebrar la Semana Nacional del Canto. Así que, ¡vamos a empezar! ¿Qué debo usar? ¿Qué debo usar? ¿Y mi cabello cómo peinaré? Pero primero veré qué debo usar. ¿Lista para la cancha? O subir al escenario. O algo más formal. O atlético. Sí, creo que usaré esto para estar cómoda y jugar el deporte que me apasiona. Mi cara lavaré. Me pondré un poco de robot. Así. Y un poco de máscara. Así. Ahora iré a la pista de patinaje. Hoy voy a practicar patinaje artístico y me fascina. Cantar todo lo que hago es más difícil de lo que pensé. Oh, esperen. Se me acaba de ocurrir algo. Cuando conduzco, normalmente canto. Canciones. Pero canciones de verdad. Oigan, esta es una canción que escribí con Teresa. ¡Suscríbete! 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 Esta es mi parte favorita del día. Y ya no quiero cantar. Solo quiero escuchar. Me gusta sentarme y escuchar el agua a las aves y... Estamos de vuelta. Este fue un día en la vida de... Versión Musical. Espero que donde estén, estén cantando. Porque siempre me alegra mucho el día cuando yo lo hago. Y no lo olviden. Positividad en la actitud cambia tu entorno. ¡Véase! No lo digo tanto como debería, pero es importante recordarlo. Y si disfrutaron este vlog, dense una vuelta por el canal. Descubran cosas nuevas, suscríbanse y... ¡Véase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!